Son noticias veinticuatro punto com Corresponde a Johnny Rodolfo Leal Hernández Entonces, de conformidad con los sucintos hechos objeto de comunicación El juzgado, esto es, en valoración conjunta de la prueba Procede a establecer los elementos necesarios para la emisión de una sentencia condenatoria Acorde a los postulados demarcados en el artículo trescientos ochenta y uno del código de procedimiento penal